Informa a Daniel Galoto para Nacido en Avedaneda, con información de redes y medios de la Municipalidad del Partido de Avedaneda, Provincia de Buenos Aires. La primaria número 67 de Villa Inflamable cumplió 50 años educando niños y niñas. Compartimos la celebración junto a Alejo Chornobro, Claudia Colasso y toda la comunidad educativa de la institución, dijo el ingeniero Jorge Ferraresi. Hoy nos acompañaron miembros de la Prefectura Naval Argentina que apadrinan la escuela. Los chicos y las chicas de diferentes grados participaron haciendo presentaciones y el cierre estuvo a cargo de la orquesta El Doque Musical. Las escuelas públicas de Avedaneda expresan el compromiso del Estado por lograr que cada niño y cada niña cuenten con las mejores posibilidades para formarse. Las aulas son el primer paso en el camino a que logren ser lo que ellos y ellas quieran. Felicitaciones, dijo el ingeniero Jorge Ferraresi. Con información de redes y medios de la Municipalidad del Partido de Avedaneda, informó Daniel Galotto, para Nacido en Avedaneda. Gracias. Gracias. Gracias.